Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas amigos Vamos a iniciar con el famosísimo juego de las fresitas Y nos iremos al máximo amigos, el día de hoy nos vamos a ir al máximo probablemente en los dos videos A ver que tal nos da en este, si nos va bien, pues es obvio que nos vamos a ir al máximo en el que sigue Y si no, pues vamos a ver que apuesta le damos Vamos a jugarle apuesta máxima a las fresitas por lo pronto y ya veremos que sucede en el próximo video Muchas gracias por todo su apoyo, yo soy su amigo moneditas oficial, aquí andamos a la orden Si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban, compartan y recomienden Y pues vamos a ver que sale amigos, acompáñenme en este nuevo video Un saludo muy especial para todos, ya tengo los sobrellitos pendientes, probablemente mañana mande saludos Hay para que estén al pendiente a ver si sale el suyo Vamos a ver que sale, acompáñenme 25 pesos Un 3 Con estas dos nos iba bien Muy bueno, 65 pesos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Bueno Vamos bien, eso es todo Lo bueno es que si se pudo Y si teníamos con que perder Pero elegimos la buena Recupera el tiro Recupera el tiro Se recuperó amigos Ya se recuperó Vámonos con este Se nos fueron Con todos ganaba menos con ese No pasa nada Así es esto Mira ese va a estar bueno Ahí está Ya nos recuperamos Vámonos con este Y eso es todo. Y mira nomás. Dejamos pasar esa oportunidad de llevarnos 600 pesos, amigos. No pasa nada, lo bueno es que ganamos. No pasa nada. Vamos bien. 50 pesos. Ahí está. Nos da el bonus, amigos. Vamos a ver si se pone bueno el asunto. Esperemos y sí. Y que nos dé un buen premio. Como les he comentado en los videos anteriores. Nada te garantiza que el bonus te dé premio. Pero vamos a ver que sale. ¿Y qué le costaba? Ahí está. Ahora sí, amigos. Nos da un limoncito de 450. Muy buenos. Excelente. Chulada estas dos. No pasa nada. Nos llevamos un buen premio. Seguimos jugando. Aquí era. Ándale. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto estuvo bueno! ¡Ahí anda el bonus! ¡Ahí anda! ¡No recupera el tiro amigos! ¡Ah! 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 No, no, no. Ahí está Nos vuelve a dar el bobo no sé amigos Chequense nomás Algo bien Vamos a ver si nos da un buen premio Esperemos si sí A ver que sale Eso es todo Se fue De igual manera nos dio un buen premio Vámonos Ay 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 Mira nomás Algo bien amigos Vamos a ver esta vez ¿Qué es lo que nos sale? Esperemos si Nos de algo chido Eso es todo Vamos vamos Solo dos cerecitas Y los quince pesitos Que nos dio con este Muy buenos Muy buenos amigos Nos vuelve a dar otra vez el bonus Checate nomás Excelente Excelente Por ahí dicen De inicio ya llevamos sesenta y cinco Y vamos por más Ahí está Muy buenos Cuatrocientos cincuenta amigos Algo bien Doble Cereza Doble amigos Noventa pesitos por cada una Aunque me salieran puras cerecitas Nos diríamos bien cuajados la verdad Ahí está Un duraznito No está nada más Doscientos veinticinco Otro duraznito Y sigue dando amigos Órale Otro Pues vamos por otro Esta es una vaciadota amigos Esta le vamos a poner La vaciadota De apuesta máxima En las fresitas Hasta ahí Mil quinientos Noventa y cinco Muy buenos Y pues Yo creo que nos vamos Al siguiente juego Vamos a ver Que sale en el próximo video Amigos Y pues vamos a cambiarnos De juego A ver si nos podemos llevar Algo bien Gracias por todo su apoyo Probablemente sea el juego Del garage Últimamente no he jugado Del garage Y me lo han estado pidiendo Ahí en los comentarios Vamos a ver cuál es Y pues esperen el próximo videito Un saludo muy especial De parte de su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Gracias por todo su apoyo Si son los en el canal Los invito a que se suscriban Compartan Y recomienden Y pues vamos a ver Que nos da Que nos da en el próximo amigos Gracias por todo su apoyo Y pues vámonos Porque aquí espantan amigos Ya se la saben Nos vamos con Mil trescientos veinte De ventaja Y pues No lo voy a cobrar Porque nos vamos a ir Nomás de cambio Y continuamos el siguiente video A ver qué sale Gracias Gracias por todo su apoyo Adiós Hasta la persona